Mis maravillosos ángeles del amor, ¿qué tenéis en estos momentos para los Géminis? ¿Cómo están las energías en estos momentos de los Géminis? ¿Cómo las están viviendo en estos momentos? ¿Cómo están viviendo los Géminis en estos momentos? Esos sentimientos, vamos a ver. Géminis, en estos momentos, ¿qué tenéis que saber? ¿Cómo las tengo de revolucionar las cartas? ¿Saltan solas? Bueno, han salido cuatro, vamos a dejarlas. Están muy revolucionadas. A ver, las energías en estos momentos y vamos a sacaros un animal de poder en estos momentos. Géminis, que os puede ayudar en esta situación que estéis viviendo. Vamos a ver en estos momentos, Géminis. La energía que estáis viviendo. Aunque intentéis rehacer vuestras vidas con alguien, vosotros sabéis que nunca podréis sacar de vuestro corazón a una persona, la cual es muy especial para vosotros. Pensáis que teniendo otra relación podríais sacar de vuestro corazón esos sentimientos que son tan fuertes y que os unen a una persona del pasado. Pero no ha sido así, ya estáis sufriendo. Bueno, esta es la energía que estáis viviendo en estos momentos. Y aunque intentéis rehacer vuestras vidas, como bien dice aquí, sobre todo para sacar de vuestro corazón a una persona, la cual sentís que es muy especial para vosotros. Pues pensando que teniendo una relación, pues todo pasaría, que dejaríais de pensar en esa persona y digamos que esos sentimientos son más fuertes que de lo que pensabais vosotros o vosotras en sí. Y digamos que esa persona del pasado, pues aún nos sigue veniendo a vuestro corazón, aún seguís con ese recuerdo y en parte pues estáis sufriendo. Digamos que quizás las decisiones que habéis tomado, pues quizás sentís que no han sido las acertadas. Géminis, aquí nos está hablando sobre todo para algunos Géminis, para vosotros, sobre todo si estáis en pareja, que hay una situación que implica un matrimonio. Muchos de vosotros o vosotras, pues vais a llegar a un compromiso, sobre todo con vuestra pareja, si no estáis casados o no estáis en matrimonio. Y lo vais a hacer realidad, digamos que hay un compromiso más firme con vuestra pareja, sobre todo. Y para los que estéis casados, pues quiere decir renovación de votos matrimoniales o que ese amor se renueva, sobre todo. Dejar que vuestro espíritu travieso infantil que lleváis dentro, pues se manifieste para encontrar el amor, sobre todo con picardía. Digamos que o estáis viviendo vuestra relación así de esta manera, con esa picardía, sobre todo con los sentimientos del primer amor, lo que se siente. Sobre todo es un momento que digamos es el sentir que tenéis en este momento. O estáis viviendo pues eso, la relación que estáis viviendo pues como si fuera el primer amor. No sé si me explico. Como cuando se dice que se sienten las mariposas en el estómago y que se sienten esos sentimientos tan fuertes. Pues así en estos momentos estáis viviendo esa energía. Posiblemente puede ser que haya entrado también alguien a vuestras vidas o estéis conociendo a alguien y os sintáis de esa manera. El flisteo, la picardía, como esté viviendo eso. Bueno, necesitáis sobre todo tener una conversación de corazón abierto con vuestra pareja, con la persona con la que estáis, sobre todo. O esto habla también de vuestra pareja, porque digamos que yo esto lo represento, sois vosotros y esto es la situación y aquí está vuestra pareja. Y vuestra pareja pues quizás necesita sincerarse también de los sentimientos, de lo que siente también abrir su corazón hacia vosotros también realmente. Sobre todo si hay hijos de por medio, porque quizás a lo mejor hay situaciones que no le están gustando o hasta incluso podéis ser vosotros también, que hay situaciones que no os están gustando y digamos que necesitáis también una conversación de corazón a corazón. Estáis en un momento sobre todo en el que digamos que donde mejor os sentís y más a gusto digamos que es cuando estáis en soledad, aislados de todos y de todo vuestro entorno. Digamos que es cuando es cuando mejor os encontráis con vosotros mismos y estáis en un momento que estáis quizás paralizados o paralizadas por el miedo a tomar decisiones. Sobre todo aquí me dice mucho, sobre todo aquí me dice mucho, sobre todo aquí me dice mucho que os tenéis que cuidar de un Virgo, alguien que es del signo de Virgo en vuestro entorno, no sé quién pueda ser, pero os tenéis que cuidar mucho, porque digamos que eso es lo que hace retraeros, paralizaros y sentir, digamos, miedo a tomar decisiones que queréis tomar importantes en vuestras vidas también. Bien, estáis en un momento de mucha previsión, tenéis el apoyo también aquí de personas del signo de Aries, estéis en un momento también, digamos, esos pensamientos o el sentir que tengáis también sobre lo que está aconteciendo en vuestras vidas, pues digamos que estáis haciendo una planificación, habrán pequeños viajes también, posiblemente también aquí habla de personas que van a viajar al extranjero también, o a mudarse al extranjero también, o unas pequeñas vacaciones también. Estáis intentando tener confianza en vuestras vidas también, estáis intentando tener confianza en vosotros mismos, en vuestras decisiones, tener esa libertad para tomar las decisiones, para que todo marche con éxito como queréis o esperáis. Estáis conteniendo sobre todo mucho la elección para que hayan resultados, sobre todo en los proyectos que estáis llevando hacia adelante, los cuales darán sus frutos. Y estáis experimentando momentos en la vida, pero para eso estáis haciendo muchas previsiones también, digamos que vais ospesando lo que puede pasar y lo que no puede pasar, por eso quizás este paralizamiento que tenéis aquí también, ese miedo por tomar decisiones importantes en vuestras vidas. Aquí también os estáis diciendo que os cuidéis también, pues de personas del signo de Sagitario, que no van de frente sobre todo, con la, digamos, con la actuación que están haciendo hacia vosotros, sobre todo, porque os están drenando toda la energía también, falta de energía. Os están creando obstáculos en el camino, quizás también porque os están mal aconsejando. Y habrá pues también alguien que os va a romper el corazón también, aquí está hablando de lo sentimental. De hecho, ahí por eso habla que habléis sinceramente de corazón a corazón con vuestra pareja también, con quien forma parte ya de vuestras vidas. Y vais a demostrar, bueno, esta persona, sobre todo cuando hayáis hablado con esta persona de corazón a corazón, pues quizás os deis cuenta de que esta persona no se va a mostrar tan sensible como esperabais, porque al menos este es el mensaje que os está diciendo. Puede ser también que podáis tener alguna pareja del signo de Sagitario, sobre todo, y ya os está diciendo, pues, que a lo mejor, pues, la persona con la que vais a hablar de corazón a corazón no se va a mostrar tan sensible como esperabais, con ese apoyo, o puede ser vuestra pareja también. Bueno, vamos a ver esta también que ha salido. Y aquí, pues, os representa a vosotros mismos, Géminis, finales, habrá final en muchas cosas de vuestras vidas, donde os vais a sentir también que cerráis ciclos, sobre todo la traición de enemigos en vuestro entorno. Cuando hablamos de entorno, hablamos de personas que están cercanas a vosotros, las cuales tratáis todos los días, con las cuales habláis, con las cuales convivís, con las cuales... Y eso, digamos, que os va a crear un poco de amargura, digamos, de sentiros un poco en fracaso, el agotamiento, sobre todo. Sobre todo, os encontréis con la incapacidad de hacer frente a las situaciones que estáis viviendo en estos momentos. De hecho, lo está diciendo aquí. Tenéis miedo a hacer frente a las situaciones que estáis viviendo en estos momentos. Y lo vuelve a repetir esta carta, este mensaje de los ángeles del amor. Y también para que reflexionéis, sobre todo, finales, finales, donde quizás os sentís en derrota, os sentís que ya no podéis más, sobre todo, seguir hacia adelante. Que no podéis hacer lo que queréis o tomar las decisiones que queréis. Que siempre digamos que vuestro entorno dirige más vuestras vidas que vosotros o vosotras.